Esteban Tudero es una de las jóvenes esperanzas argentinas que se está abriendo paso en el competitivo automovilismo internacional. Desde su inserción en la Fórmula 2000 italiana la temporada pasada, Tudero ha demostrado sus cualidades y condiciones que no solo lo llevaron a ganar el torneo promocional de la península, sino que al mismo tiempo a conseguir un privilegiado sitial en el equipo Minardi de Fórmula 1 como piloto de pruebas. Pienso que estoy preparado, me concentro bastante en todo lo que hago y como me gusta tanto lo hago bien sin presionarme. Espero poder andar bien en el campeonato de Fórmula 3 que es lo más importante este año y tengo muchas ganas de antes de fin de año poder probar alguna vez el Fórmula 1. Como bien dijo, esta temporada su objetivo estará centrado en el campeonato italiano de Fórmula 3 donde además de intentar pelear el campeonato, cargará sobre sus hombros con la responsabilidad de ser el piloto oficial de la marca Alfa Romeo. A pesar de sus 18 años, Esteban alcanzó un punto de madurez y profesionalismo máximo que quedaron reflejados una vez que finalizó su primer carrera de la temporada en Vallelunga. Me había comido tercero pero bueno, después no pude seguir el ritmo de los que estaban cerca mío y me quedé ahí nada más que para sumar los puntos del cuarto puesto que para un campeonato cuando se suman todas las carreras sirve. No obstante, su hambre de gloria y obsesión por el triunfo fueron el factor fundamental para que en la segunda fecha en el circuito de Mayone, donde en las pruebas invernales pulverizar a los relojes registrando un nuevo récord, alcanzara su primer suceso. Estoy muy contento por haber podido ganar mi primera carrera de Fórmula 3. Espero poder seguir bien en el campeonato. La carrera fue en algunos momentos bastante difícil porque nunca pude hacer una diferencia muy grande ya que los de atrás venían muy pegaditos y tenían un muy buen ritmo pero como esta pista es un poco difícil de pasar pienso que tuve la prioridad para estar tranquilo y tapar todo lo que lo tenía que tapar. Es cierto que el resultado final de esta carrera está en suspenso al ser objetada el combustible utilizado por el equipo Coloni en la segunda sesión clasificatoria. En los próximos días se confirmará o no la primera victoria del argentino en la categoría. Por ahora Tudero solo piensa en Barano, donde hoy intentará reafirmar su posición de candidato junto con Boldrini, Cilia y Mediani. La clasificación al principio estuvo bastante difícil ya que esperábamos estar adelante de entrada pero por suerte después trabajaron bastante bien en el auto y se pudo lograr un buen tiempo. Esperamos hacer una alargada tranquilo para sumar buenos puntos en la carrera. Esteban Tudero, pionero desde su incursión campeón en la fórmula Honda del proyecto Pro Driver con un talento en bruto a seguir explotando sin dudas es por estos días una realidad concreta con un futuro ilimitado si se lo propone. Gracias. 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 Gracias.